Saludos para todos los oyentes de la costa pacífica nariñense y parte norte de la hermana república del ecuador Buenas tardes, bienvenidos a la hora del campesino del programa institucional de la radio tumaqueña En esta tarde vamos a acompañar, en esta acompañando Moesto Cortés Vanguera El abuelo de la consola, el hombre que anda con la chimenea en la mano Un día esto se nos viene con el colchón, con la almohada y la cobija a dormir a Radio Mira Solamente irá a comer a la casa En la reacción de mensaje nos acompaña Daisy González, sobrina de Doña Chocuana Que cuando Doña Chocuana canta en el río Patía, eso baja piedra, palo, elefante, camello, hipopótamo, culebra, plátano, yuca, ratón, conejo, todo lo que consiga a su paso Y cuando ella canta acá en la cabecera municipal, tremendo ventarón acompañado de relámpagos Dice uno, está cantando Daisy en la ducha, si me quieren querer que me quieran, si me quieren mirar que me miren, sí señor Y en la lectura de mensajes este humilde servidor J.R. García Le dice a ustedes, bienvenidos a la hora del campesino A través de Radio Mira 1190M Nuestros amigos, nuestros colegas De las diferentes variedades, tomen papel y lápiz Porque recuerde que la mente en un momento dado lo puede traicionar A veces se pone a conversar con el vecino, con la amiga, con el compañero de trabajo, con el compadre, con los hijos, con la mujer Y se le olvida el mensaje, que bueno que usted tenga papel y lápiz para que la mente no lo vaya a traicionar en un momento dado Y le dé el mensaje a la persona interesada Las 4 de la tarde, 26 minutos en el territorio colombiano 4 de la tarde, 23, 26 minutos en Radio Mira Atención, en Tumaco, en la calle Nueva Creación para el señor Beto Cortés La señora Carmen Sevillano le informa que desde Sala Onda Le envía 10 racimos de plátano El día lunes 25 de noviembre Para que se los venda Y tan pronto lo venda Se lo envíe con el... Le envíe el dinero con el proveero Se ruega a la persona que escuche el mensaje Por favor dáselo a conocer al interesado Y tan pronto lo venda